Sabías que esta página tiene todos los libros del mundo gratis, hasta los de la universidad. Solo tienes que elegir el que más te guste, descargarlo y te queda en el archivo de tu celular. Ya lo tienes. Hoy te voy a hablar de una aplicación que te va a servir para conectar tu celular a tu computadora sin ningún tipo de cable. Esto es buenísimo para cuando tú estés en la computadora y no te quieras ni parar a buscar el cable. Vas a tu tienda de aplicaciones y buscas AirMart. Cuando abres la aplicación te sale una página a la que debes ir. Y desde la aplicación escaneas el código de barra que aparece en tu pantalla. Y ahí te va a aparecer todo lo que puedes hacer. Ver las fotos, la música, los videos, los mensajes, documentos y un par de herramientas muy chulas. Como lo son grabar tu pantalla, grabar el audio, descargar videos, convertir videos y hacer captura de pantalla. Es una muy buena herramienta para mantener tu celular organizado. Así que en los comentarios déjame saber tu opinión y no te olvides seguirme para más contenido. ¿Sabes que puedes grabar desde tu PC todo lo que ocurre en tu pantalla con tan solo dos teclas? Te digo cómo. Para grabar todo lo que ocurra en la pantalla de tu PC lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla de Windows y G. Como verás te van a salir una serie de iconos. Lo único que tienes que hacer es pulsar en la parte superior en captura. Y una vez que has pulsado captura te saldrá en la parte de la izquierda un botón en el que pulsando empezará a grabar. Ya puedes empezar a grabar todo lo que ocurre en tu pantalla y una vez que hayas terminado le pulsas el botón azul y ya está guardado en tu ordenador. ¡Hasta luego! ¿Cómo pasar archivos de un teléfono Android a un teléfono iPhone? Muchos de nosotros sabemos que por medio de Bluetooth no se pueden pasar archivos de Android iPhone. Muy bien, lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación de ShareEats. Debe de estar instalada tanto en el teléfono Android y en el teléfono iPhone. Luego la abrimos en el teléfono Android y vamos a darle aquí donde dice Enviar. Cuando le damos clic en Enviar vamos a escoger la imagen, el video o el archivo que queremos enviar al teléfono iPhone. Luego en el teléfono iPhone debemos de activar el botón llamado Recibir. Cuando en el teléfono Android se active el rastreador debemos de activar el Bluetooth. Vamos a mirar en el radar que la aplicación va a rastrear el teléfono iPhone. Nos conectamos al teléfono iPhone por medio de esta app y vamos a enviarle el archivo. Automáticamente en cuestión de segundos la aplicación va a enviar el archivo del teléfono Android al teléfono iPhone. Vamos a irnos al inicio de la app y vamos a darle clic donde dice Archivos. ¿Quieres grabar solo un fragmento de lo que ocurre en la pantalla de tu ordenador? Te doy un truco que funciona genial. Entra en la página web que quieras grabar. Una vez que hayas hecho esto vete a PowerPoint. En PowerPoint selecciona Insertar. Y después te vas a la derecha del todo donde pone Multimedia. Y en Multimedia eliges Grabación de pantalla. Verás que te va a salir un cuadro. Puedes moverlo donde tú quieras para grabar la parte que quieras conservar. Pulsas el botón de grabar. Verás que aparece una cuenta atrás. A partir de aquí ya se está grabando todo lo que ocurre en tu pantalla. Y para detenerlo simplemente cierras y ves. Ya lo tienes en tu PowerPoint. Pulsas el botón de la derecha. Guardar vídeo como. Y ya tienes guardado el vídeo multimedia. Hasta luego. ¿Cómo generar este tipo de efectos en PowerPoint? Primero vamos a Font Slots y descargamos esta fuente gratuita. Una vez descargado hacemos doble clic en el archivo e instalamos la fuente. Insertamos la imagen que vamos a utilizar. Insertamos un cuadro de texto. Ponemos la letra I. Cambiamos el tamaño de la fuente. Y cambiamos la fuente para que coincida con la que bajamos. Agregamos un cuadro de texto. Lo enviamos a la parte de atrás. Y combinamos estos dos elementos intersectándolos. Replicamos esa forma tantas veces como sea necesario para cubrir el diseño que vamos a resaltar. Una vez cubierta creamos un cuadro. Lo enviamos a la parte de atrás. Y volvemos a combinar los elementos simplemente restándolos. Ponemos todo en blanco sin bordes. Y tenemos listo el diseño. Por último agregamos el texto. Y tenemos lista nuestra diapositiva. ¿Quieres llevar tus diseños de tus presentaciones a otro nivel? Entonces esta página te va a encantar. La página se llama PNG Ocean. Digamos que yo quiero buscar algo con celulares. El diseño yo voy a traer los celulares. Y aquí vamos a tener muchos celulares pero en PNG. O sea ya recortados. Digamos que yo quiero utilizar este de aquí para un diseño. Simplemente lo descargo. Y listo. Lo tengo listo para poder utilizar o pasar a PowerPoint o Keynote. Y ya lo sabes. Si quieres más tip sígueme y dame like. Nos vemos para el próximo. Si eres estudiante te interesa esto. Además de que tiene mucho que ver con los PDFs. Ya que te deja hacer un sinfín de cosas. Y es una herramienta totalmente gratis. Gratis. Esta página se llama I love PDF. ¿Y qué te permite hacer esta extraordinaria página? Pues te permite unir PDFs. O sea si tienes dos o más unirlos en un solo documento. Te permite separar los PDFs. Puedes comprimirlos. Puedes convertir un PDF a Word. Convertir un PDF a PowerPoint. De PDF a Excel. Luego al revés. Un Word convertirlo a PDF. Un PowerPoint a PDF. Un Excel a PDF. PDF a JPG. Y un sinfín de cosas más. Y totalmente gratis. Si quieres hacer presentaciones distintas. Y que llamen la atención. Hoy te traigo una página que puedes utilizar. La página la puedes encontrar como slides.go. Y aquí encontrarás muchos diseños que puedes utilizar. Al elegir un diseño. Te pregunta si deseas utilizarla como Google. O como PowerPoint. Y al descargarlo listo. Puedes utilizarla y editarlo. ¿Sabes que Google tiene cursos gratuitos? Que te da certificados en marketing digital y otras muchas materias. He sido profesora de Google ActivaT durante varios años. Y los cursos son buenísimos. Te cuento cómo puedes acceder a ellos. Entra en el buscador de Google y busca Google ActivaT. Una vez que hayas entrado en Google ActivaT. Verás que puedes acceder a los cursos online o los cursos presenciales. Si entras en los cursos online. Verás cómo tienes la posibilidad de estudiar marketing digital. Cloud computing. Comercio electrónico. Competencias digitales. Cursos de desarrollo de apps móviles. De web. En fin. Un montón de formación totalmente gratuita. Aquí en internet. Simplemente mete tus datos y ponte a estudiar de forma gratuita. Con título oficial. Hasta luego. ¿Cómo descargar cualquier video de YouTube? Escoge es un video. Y en la barra de direcciones coloca la letra S dos veces. Luego enter. Y aquí podrás descargar tu video en el formato disponible. ¿Cómo quitarle el fondo a una imagen? Ingresamos a esta página. Genove.bg Hacemos clic en cargar. Seleccionamos una imagen. Hacemos clic en abrir. Y automáticamente. Se eliminará el fondo. Y listo. Lo podemos descargar. Cómo borrar el fondo de un video. Ingresa a la página. Unscreen.com Clic en el botón subir. Seleccionas tu video. Y lo abres. Y listo. Ya puedo descargar tu video sin fondo. Cómo convertir un archivo PDF a Word. Haces clic derecho. Abrir como. Y eliges Word. Y listo. Ya tienes tu archivo editable. Cómo convertir un documento en Word a PDF. Te vas a archivo. Guardar como. Escoges una ubicación. Buscas PDF. Y guardar. Listo. Ya tienes tu PDF. Cómo editar un documento PDF sin Word. Subes tu PDF a Google Drive. Escoges tu PDF. Haces clic derecho. Abrir como. Y escoge documento de Google. Y listo. Ya puedes editarlo sin Word. Cómo extraer el texto de una foto. Le sacamos una foto al texto. Subimos la foto a nuestro Google Drive. Y escogemos la foto. Hacemos clic derecho. Abrir como. Y escogemos documento de Google. Y listo. Ya tenemos acá la foto y todo su contenido. Sígueme para más consejos. Cómo subir cualquier archivo a la nube. Nos vamos a Google Chrome. Y hacemos clic en iniciar sesión. Introducimos nuestro correo. O creamos una cuenta nueva. Nos vamos a la parte superior derecha. Y hacemos clic en el menú de aplicaciones. Aquí escogemos Google Drive. Hacemos clic en nuevo. Escogemos subir un archivo. Finalmente elegimos el tipo de archivo que queremos subir. Y listo. Ya tenemos todo tipo de archivos subidos a la nube. Pueden ser videos, textos, imágenes y mucho más. Cómo redactar un documento a través de la voz. Ingresamos a Google Chrome. Nos vamos al menú de aplicaciones. Y escogemos Google Documentos. Dentro de Google Documentos nos vamos a herramientas. Y escogemos dictado por voz. Y simplemente hacemos clic para hablar. Sígueme para más consejos. Cómo extraer el texto de un video. Escogemos un video. Nos vamos a los tres botoncitos. Y escogemos abrir transcripción. Aquí nos vamos a la parte de arriba. Y seleccionamos desactivar marcas de tiempo. Lo seleccionamos. Le damos a copiar. Y lo pegamos en un documento. Cómo extraer el texto. Y escogemos.